Música Esto es un evento que se realiza cada dos años en Colombia y es el Encuentro Apícola Nacional. La vez pasada fue en el Eje Cafetero, nos tocó este año organizar a nosotros. Fue el estren de Corapián como organización, como corporación para el desarrollo de la apicultura en Antioquia. Tenemos alrededor de 26 expositores colombianos, que son toda la muestra comercial que hay ahí, unos 250 personas que se inscribieron para la agenda académica. Vino gente de todo el país. Tenemos del Valle del Cauca, del Cauca, del Eje Cafetero, Tolima, Huila, Cundinamarca, Bogotá, Casanare, de la Costa. Vino una delegación muy buena de los Montes de María, donde la Fundación de Argos tiene un trabajo muy bonito con este tema de la apicultura. Vino también el doctor Cuevas de Chile, que es el presidente de la Federación Chilena de Apicultores, una federación muy fuerte, y al mismo tiempo presidente de la Confederación Latinoamericana de Apicultura, que reúne 16 países, entre esos Colombia. Tenemos a otro argentino, el señor Fernando Fiarelli, que es importador de equipos o exportador de equipos para apicultura, equipos especializados. Y bueno, este es un intercambio de conocimientos. Aquí traemos toda la ciencia de Colombia, tanto práctica como teórica, universidades, como expositores, apicultores, empresas. Y se viene a hablar de apicultura, del desarrollo de la apicultura en Colombia, de la gremialidad, lo importante que es el gremio, y de bregar a concientizar mucho al gobierno y a las entidades gubernamentales de que la apicultura es una industria, es un negocio de actualidad y más de futuro. El producto de las abejas es natural, es sano, es nutritivo, es medicinal. Eso es lo primero. Y segundo, es que la apicultura se puede implementar en muchas partes sin edad de hacer cambios al medio ambiente, sino que le sirven, nos sirven los rastrojos, nos sirven los cultivos, nos sirven los montes vírgenes, los montes artificiales, lo que sea, nos sirve para poner abejas. Entonces es un animal que se acomoda muy fácil en el medio ambiente y produce sin mucho costo. Solo necesita educación, buen manejo, pero es relativamente fácil, llamémoslo así, sin demeritar el trabajo a los apicultores y nos da un buen retorno de la inversión. Es muy rápido el retorno de la inversión. Entonces es una buena fuente de trabajo sin que el campesino o el apicultor se distraiga de los otros negocios que tenga, de los otros que esté haciendo. Cuando uno empieza con unas colmenas bien manejadas, podemos decir sin miedo que uno puede al año casi que recuperar toda la inversión y fuera de eso prácticamente no ha invertido más en ellas. Y fuera de eso, uno puede al mismo tiempo de sus colmenas, va sacando periódicamente, va duplicando, va multiplicando las colmenas y va agrandando el tamaño del apiario. Y la otra cosa es que el déficit de miel en Colombia es grande y el déficit de miel en el mundo es grande. Entonces me decía el doctor de Chile, hombre, es que está creciendo la demanda a dos por uno, o sea, la oferta es uno y la demanda es dos en el mundo. Si hablamos de un producto que la oferta es uno y la demanda es dos, es el momento de meterse. Además que el consumo en el mundo es muy grande, pero si está de uno a dos, estamos hablando solo de miel, porque hay una cantidad de cosas que dan hasta más plata que la miel. Pero esa es como la idea, es un producto que lo necesitamos, es urgente y como es de urgente, es de fácil producirlo, de rápido puedes producirlo. Lo que más se necesita este momento es miel. Entonces cuando decimos, hombre, se está pidiendo dos kilos de miel, es la demanda y no producimos sino uno, lo que produzcamos está vendido. Esa es la gran ventaja. El precio de la miel ha ido cogiendo internacionalmente precio, ya el kilo está por el lado de cuatro dólares, ya tiene un precio importante en el mercado exterior. Tenemos la facilidad, o sea, hay la diversidad más tremenda del mundo. Para uno producir mieles a una altura, mieles en un cultivo de, qué sé yo, nosotros producimos en acacia, otros producen en barbechos, otros producen en tierras más altas, en cedros o qué sé yo. Entonces podemos empezar a traer con mieles especiales, mieles orgánicas aquí en Colombia, es más fácil producir orgánicamente que en otros países. O sea, tenemos todo. Entonces yo creo que por eso lo veo muy, muy posible y en la recuperación de áreas degradadas por la minería que se recuperan con acacia magia, la producción de miel es tal vez una cosa de locos. Es mejor la miel que la misma madera por lo que hemos visto. La apicultura tiene poquitos tratamientos, con una higiene y buenas prácticas de manejo de la miel. De todas maneras, la abeja cuando la deposita en el upérculo y cuando está madura la tapa, eso está hermético ahí. Si nosotros sabemos hacer todo el proceso de ahí para adelante, de buena extracción de esa miel, buenas prácticas de manufactura, es muy fácil tener un producto supremamente bueno, de gran calidad e inocuo, que es lo que importa, ¿cierto? Y los estándares mundiales cada día son más exigentes en esa inocuidad. En eso estamos fallando en Colombia. Pero estamos dando paso por paso. Primero produzcamos. Cuando empecemos a decir, no, las mieles buenas valen más, la gente dice, ¿qué hay que hacer para mieles buenas? Y así, eso es una cultura, estamos empezando. Esto es el comienzo, uno de los comienzos, ya vienen desde atrás la gente jalando, queremos de aquí impulsar eso para más adelante. Y recibimos el espaldarazo de la Secretaría de Productividad, de la Secretaría de Agricultura, en fin, de la gobernación para eso. La apicultura es muy fácil de uno encarretarse con ellos. Dejen el miedo, el miedo a la abeja se puede dejar y hay cruces para uno trabajar con abejas que no sean tan violentas, que sean mansitas. Yo les recomiendo la apicultura porque es estar uno trabajando con una marca que es aceptada en todo el mundo. Todo el mundo acepta la miel y los productos de la abeja como algo natural, como algo sano y como algo muy bueno. Ya tiene un producto que todo el mundo lo está pidiendo y lo quiere y le gusta. La miel es para comer, no es solamente para garganta. La miel es para hacer aderezos, la miel es para hacer asado, la miel es para todo. Las abejas, además de la polinización del servicio que prestan en la naturaleza, nos dan otra serie de productos. La miel, polen y el propóleo. La miel es la fuente energética, es los carbohidratos que consumen las abejas para su proceso biológico como energía. El polen es la fuente de proteína y el propóleo es un antibiótico que han utilizado a través de los años para defenderse de muchas enfermedades. Con estos productos se pueden elaborar también otros como de la miel, hacer un licor de miel, es hidromiel. Esos alcoholes de la hidromiel por acción de bacterias son convertidas en ácido acético. Hay otras mezclas de miel, polen y propóleo que son los productos de la colmena. Cuando se consumen juntos se potencian. Ese propóleo puede ser mezclado con la miel o puede estar también en extracto, dependiendo del uso que el hombre le vaya a dar. Tenemos otro producto bien interesante que es la pitoxina, que es el veneno de las abejas, para el cual tenemos también unos dispositivos especiales para no tenerlas que matar y que sufran. Solo que nos dejen la pitoxina y aprovecharla. La miel, a diferencia del azúcar o de cualquier otro carbohidrato, la panela, es un producto que ya está predigerido. La miel de abejas es glucosa y fructosa, dos azúcares simples. El polen es una fuente de proteína completamente natural. El polen, como nos lo entregan las abejas, así estas bolitas, como lo alcanzamos a ver aquí, es entrado por las abejas en unas canastillitas que tienen las patas traseras. Nosotros las hacemos entrar en la colmena por unas... son unas trampas que se le ponen con unos agujeritos donde ella entra muy precisa. Esta mallita le tumba el polen, las peloticas de polen que caen en un cajón, donde de allí se saca y se le hace solo un proceso de secado, de bajarle la humedad para que no se dañe. Entonces es un producto que es fuente de proteína natural completamente porque no tiene ningún otro aditamento. El propóleo son resinas, gomas exudados que las abejas sacan de muchos árboles y la colmena lo utilizan para cementar, tapar entradas de aire y también lo utilizan como antibiótico. La vegetación que se encuentra disponible como fuente de alimentación en las diferentes zonas de vida determinan los sabores, aromas, colores y viscosidad y otras características en la miel de abeja. De manera que las mieles pueden variar su color desde un color transparente casi como agua a unos colores muy oscuros, casi como brea. Los olores y sabores pueden ser muy diferentes y esto lo determina la vegetación que está disponible como fuente de trabajo de las abejas. El clima o la diferencia de altura sobre el nivel del mar determina mucho la clase de vegetación que hay. La miel que se da en las zonas cálidas es diferente a la miel que se da en las zonas frías. Esto es por la diferencia de vegetación. Las mieles de climas fríos a veces sí cristalizan más que las mieles de tierras cálidas. En las mieles de tierra fría encontramos unas mieles muy aromáticas, muy sabrosas. En ese marco fui invitado a este encuentro. Uno, para dialogar con los apicultores de Colombia, para dialogar con las organizaciones de apicultores de Colombia. Segundo, para entregar un poco la experiencia y lo que está haciendo la Federación Nacional Chilena como también la Federación Latinoamericana. Y lo tercero es tener diálogos con la institucionalidad pública del gobierno, sobre todo el Ministerio de Agricultura, porque estamos tramitando un proyecto FAO con carácter regional, América Latina y el Caribe, que tiene que ver con lo que es la defensa de las abejas y los polinizadores y su valor estratégico ambiental, tanto para el cuidado de la biodiversidad como también para lo que es la producción alimentaria. Nosotros estamos cambiando la forma de relacionarnos desde la perspectiva de los gremios, la forma de relacionarnos con los estados y estamos instalando al menos tres conceptos. Uno, que la abeja y que la apicultura es un factor productivo clave dentro del sistema silva-agropecuario. Eso significa que tener abeja en el sistema silva-agropecuario es tan importante como tener agua, fertilizantes, semillas buenas y la propia tierra, digamos. Es un factor productivo más dentro del sistema silva-agropecuario. El segundo concepto es que la apicultura juega un rol estratégico en la producción alimentaria y en la mantención de la biodiversidad. 90 de los 100 cultivos que nosotros consumimos mayoritariamente dependen de los polinizadores y especialmente de las abejas. Por lo tanto, si bien somos un rubro que manejamos pocos recursos en términos de lo que es la compra y venta de productos, sí porque estamos en el eje de los 3.000 millones de dólares y que es muy poco eso en términos del aporte global, pero sí estamos sobre los 200 billones de euros respecto de lo que es nuestro aporte a la producción alimentaria mundial. Y el tercer concepto es que como industria nosotros, la apicultura, tenemos un buen equilibrio entre lo que es el aspecto económico, porque somos capaces de generar recursos y vivir de una unidad apícola y además generar externalidades positivas hacia la producción alimentaria y hacia otros rubros productivos. Tenemos, por lo tanto, un buen soporte económico, tenemos una buena relación con el medioambiente, porque nosotros tenemos que generar nuestros cultivos en medioambientes sanos, por lo tanto, somos protectores del medioambiente y tenemos un buen equilibrio con lo social, porque la apicultura a niveles nacionales de los países y a nivel internacional está básicamente a cargo de los pequeños productores, pequeños productores que están territorialmente muy dispersos, que desarrollan una actividad económica en áreas de difícil solución agrícola o para otras actividades, por lo tanto, somos económicamente importantes, socialmente importantes y ambientalmente importantes. Y desde las perspectivas nacionales, los gremios nacionales dialogan con sus gobiernos y nosotros como Federación Internacional dialogamos con los organismos multinacionales. Entonces, por lo tanto, tenemos miradas más regionales para generar, digamos, programas de fomento, programas de regulación en el ámbito de lo que es la apicultura. Entonces, si nosotros no nos comprometemos en el cuidado, en el cultivo y en el desarrollo de esta industria que es la apicultura, estamos poniendo riesgo a nuestra propia vida. Y yo creo que es importante, bueno, que los gobiernos entiendan que la apicultura hay que apoyarla por lo estratégico que es, más que por los productores que viven de ella. Pero además, tenemos que pensar, digamos, que el fomento, la educación y la conciencia respecto a la importancia de las abejas tiene que pasar desde la cadena, desde nosotros como productores, a la ciudadanía. Y entonces ese debate hay que instalarlo a nivel de la ciudadanía y hay que instalarlo a nivel de la educación, sobre todo de los niños, porque son el futuro que va a cuidar este rubro que está en la estrategia. En el marco del Encuentro Colombiano de Apicultores, hemos organizado una rueda de negocios, principalmente para los productos básicos de la colmena. La idea es facilitar el intercambio entre productor y comercializador, eliminar un poco la brecha, ya que no han habido espacios en los cuales se puedan encontrar estos dos actores de la cadena. La idea es hacer esta rueda con productos básicos y posteriormente hacer una rueda con productos transformados, ya hacia comercializadores finales de los productos. Es bien importante porque el apicultor, por lo general, no está muy enterado de eventos y demás donde participan también los comercializadores. Entonces, a la cadena llegan muchas solicitudes de quién me compra la miel o a quién le compro miel. De allí surge la necesidad de hacer esto. Entonces, el productor puede ganar contactos, también puede aprender sobre las exigencias que hace el comercializador, de empaque, de etiquetado, de requisitos de calidad. Entonces, se puede poner también un poco al tanto de qué está exigiendo el mercado en este momento. Existe una resolución, un reglamento técnico para miel de abejas. Es la resolución 1057-2010 del Ministerio de Salud y Protección Social. En ese reglamento se dice cómo debe estar ubicado el apiario, cuáles son las prácticas de cosecha, cómo se debe almacenar la miel, cómo se debe envasar y cómo debe ser etiquetada para su correcta comercialización. Yo invito a todos los apicultores a eventos como este de la cadena productiva, ya que el objetivo de la cadena es reducir las brechas entre los diferentes actores e incrementar la competitividad, no solo de un eslabón, sino de la cadena en conjunto, porque eso nos hace competitivos también a nivel internacional. En el día de hoy vinimos a hacer una degustación dirigida con cinco mieles de diferentes regiones de Antioquia. Este proyecto comenzó con una idea de corapian para poder caracterizar 17 mieles de la región antioqueña. Este trabajo fue un trabajo exhaustivo que quiso hacer corapian para poder caracterizar cada una de las mieles y que los proveedores o estos apicultores conocieran realmente el producto que ellas estaban produciendo. Fue un trabajo exhaustivo de entrenamiento en el cual los evaluadores debían reconocer cada una de las notas de sabor que podíamos encontrar en las mieles. Entrenamiento en frutos rojos, frutos verdes, sabores frutales, cítricos, apanelados. Tuvimos un entrenamiento de tres meses para poder tener el criterio suficiente y poder evaluar las mieles que eran objeto de estudio. Realmente la abeja y la vegetación que está alrededor de ese apiario son los sabores característicos que son reconocidos o identificados en cada una de las mieles. Se diferencian por el tipo de abeja, vegetación que hay alrededor y época del año en la cual es cosechada la miel. Con este trabajo de las 17 mieles que caracterizamos pudimos encontrar notas de plátano, notas de café, notas del mango, notas cítricas, especiadas, inclusive notas de tomillo. Eso es un gran trabajo que trae muchos beneficios para estos apicultores ya que conocen y caracterizan y saben qué es lo que pueden ofrecer cuando ellos quieran exportar o quieran hacer una venta nacional. Estamos implementando una estrategia de negocios inclusivos donde se le da apoyo y acompañamiento a los productores del agro durante todo el proceso y desarrollo del proyecto hasta llegar a la producción. Aún siendo ya productivos, se les sigue haciendo acompañamiento porque hay empresas que tienen contratos firmados con cada una de las actividades que el proyecto está desarrollando. En este caso, el proyecto desarrolla cinco actividades. La siembra de teca a largo plazo, la siembra de mango, la siembra de domópolis y aquí la apicultura. En el componente apícola, ahí es donde yo estoy haciendo el acompañamiento. La zona de Carmen de Bolívar es de clima tropical seco. Se considera muy bueno para la producción de miel. Las colmenas son productivas. Tenemos que cambiar, nos toca cambiar. Son las técnicas apícolas que veníamos manejando. Tenemos que ser mucho más cuidadosos. No sé, estamos pensando hasta dónde sea posible cambiar la genética que tenemos. De que sean abejas más resistentes. Con los productores que estamos manejando, el entusiasmo de ellos, el interés de ellos, ahí están produciendo poli y propoli. Entonces, la idea es ganar el valor agregado, no vender la miel a granel, sino fraccionada, en lo posible, directamente al consumidor, o tener sitios, puntos de venta muy específicos. Bueno, tenemos estos tres productos para vender fraccionados y ganarle un poco al valor agregado. El producto inicial que tenemos es este, la miel, en su estado natural. No le hacemos ningún proceso del apiario a la centrífuga, de la centrífuga a un tanque de reposo donde dura 48 horas y de ahí es envasado acá. Este es el poli. Tampoco lo sometemos a ningún proceso de deshidratación. Lo sacamos de la colmena, inmediatamente le adicionamos miel para conservarlo. Utilizamos como preservativo la miel. Si todos sabemos, la miel es un producto antibacteriano que no resiste la proliferación de bacterias. Por eso hemos querido conservar el polen en miel y no se le agrega ningún disolvente químico. Estos son únicamente polen y miel en su estado natural. Y el propóleo en esta presentación y con la combinación que tiene que es miel disuelta en extracto de eucalipto, propóleo, estos son los tres productos que ellos en este momento están comercializando. Las abejas me han dado a mí grandes satisfacciones. Las abejas nos enseñan a nosotros un arte de vivir. Es un medio que ha también ciertos medios económicos, con la miel, con lo que se produce en las abejas. Sin abejas no hay frutas. En el mundo tenemos un problema con las abejas que nos tienen muy preocupados al mundo entero, porque los fungicidas nos están matando cantidades de abejas, inclusive los transgénicos, los celulares, y eso ha mermado mucho la producción de alfalfa, de una cantidad de frutas, de manzanas, de muchas frutas que se producen a base de las abejas. Y hay una política en el mundo de bregar a superar eso, de que no se fumigue tanto, de que las abejas se puedan salvar. Las abejas traen de las flores el néctar y lo transforman en miel. Es una transformación que hacen las abejas en el panal. Las abejas traen el néctar, que es un producto azucarado de la flor, y le evaporan el agua y lo condensan dentro de la colmena y se produce la miel. Tenemos la desfloración de un soporte de colmena. ¿Para qué? Para protegernos de las hormigas y de los insectos trapadores que se montan a la colmena, que llegan a destruir la colmena. Entonces, esta base, que es artesanalmente, cualquier apicultor la puede hacer. Tenemos aquí esta plataforma, que es del tamaño donde se incrusta la base de la colmena. ¿Cierto? ¿Qué hace esta plataforma? La untamos de grasa de grasa totalmente y nos permite incrustar la base para montar la colmena. Un segundo protector. Ya tenemos aquí la grasa. Le vamos a poner este plástico, estilo paraguas. ¿Qué hace este plástico? Hace lo siguiente. El insecto sube aquí y si logra superar esta subida aquí no supera porque no puede dar la vuelta aquí por la cortina, no puede dar la vuelta para subirse a la colmena porque se le impide este paraguas, la cortina, de plástico. Que queda al viento, entonces ya no puede brincar aquí y dar la vuelta para subirse a la colmena. Lo que tratamos de evitar es que los meloreadores suban a la colmena.